La cuna, el lugar donde uno nace, marca el derrotero de todos los seres humanos. Ahora, si el ser humano se dedica a la pintura, ni que hablar. Una de las grandes cosas es donde uno se encuentra. Claro, yo no sé, mi día es diferente si yo estuviera en Nueva York, a lo mejor intentando ingresar o partir de una galería más pequeña para acceder a las más grandes. Que es diferente estar acá en Iquique, en donde no hay nada. Entonces Iquique no es nada, imagínate que los de Santiago, que se supone que es nuestra capital, están tratando de irse en Iquique, nada. Entonces uno trata de adaptarse al sistema y hacer lo que se puede. Mauricio Murán expone en el casino de juegos y habla, en su taller, con los pies en la tierra. Sabe perfectamente que está ubicado en el último lugar del mundo y que, desde aquí, hacer carrera como pintor es casi un imposible. Un pintor que asume sus orígenes, que obedece a su vocación y que tiene absoluta claridad de su futuro. La pregunta, entonces, es obvia. ¿Nunca pensaste en viajar al centro de la pintura, Nueva York, París, Roma? Sí, sí, yo hice una época que estuve viajando, bueno, viajaba, digamos, todos los años, en el mes de febrero, digamos, recorrimos Portugal, España, Italia, Francia. Inclusive una vez hice un contacto con la galería, pero después yo me arrebentí, me encontraba una lata tan lejos que hay que ir a los cuadros y todo eso. Y al final desistí. Mauricio Morán asumió la realidad y siguió pintando, como tantos otros, a los que el mundo les jugó una mala pasada. Y como una dulce venganza, pintó realismo. Un joven iquiqueño sigue su pasión y cambia la seguridad de un futuro en la ingeniería por la incertidumbre de una vida dedicada a la pintura. Uno al óleo pinta, en este caso, digamos, de lo que es realismo, por capas de pintura. Entonces uno hace un buen dibujo y hace una primera mano. Esto está en primera mano, los niños, el mar. Y ella comenzó ya la segunda mano en lo que es el roquerío. El taller de pintura complementa la pasión del artista, aunque consume parte de su tiempo y de sus ganas a la hora de asumir la realidad, vivir de la pintura. Para mí el ideal sería, digamos, solamente pintar, no hacer clases. Entonces eso implica gastar tiempo en hacer clases para poder yo pintar. Y ahí se produce una contradicción entre entregar tiempo para las clases y te falta tiempo para pintar. Por ejemplo, aquí tienes dos alumnas tú que están trabajando. Y me da la impresión de que tienen ya bastante experiencia, ¿o no? Sí, Gabi ya tiene, la señora Gabriela debe tener como tres, cuatro años pintando. Y ella también ha tomado cursos en Santiago, de dibujo. Y se viene en invierno para acá a Iquique. Si ella viene por dos meses, ella se viene a Iquique y después regresa a Santiago. Yo en Santiago podría tomar cualquier profesor, pero a mí me gusta tener las clases con Mauricio. Es el único profesor que he tenido. ¿Por qué le gusta el profesor? Ah, porque se entrega, enseña bien, es amable. Me encanta venir a las clases con él. Mauricio Morán, como otros pintores iquiqueños, imparte clases durante varios días de la semana en su taller. Entrega sus conocimientos y destaca el nivel de sus colegas. Hay muy buenos realistas. Hay muy buenos realistas. Yo creo que Iquique debiera, bueno, inclusive en Santiago hay unos pintores, Enrique Campuzano, que él es realista, es iquiqueño, creo. ¿En qué minuto tomas la decisión de parar y decir esto está listo? ¿Cuándo, cómo se logra eso? Sí, no, es que uno ya tiene, ya con los años, ya tienes una forma de pintar, un método. Entonces se supone que cuando cumples todo ese método y ya se te termina el método, ya se supone que está terminado el cuadro. Una vez terminado el cuadro hay que exponerlo. Una gestión que requiere tiempo y dinero. A ver, están las galerías y los centros culturales. Los centros culturales, yo me acuerdo del año 95, cuando fui a exponer la primera muestra que hice, que fue en el chileno-israelí. Yo pagué en esa época, la muestra salía, aparte de postular, pagué 600.000 pesos. Que era para el pago del cóctel, la confección de los catálogos, las invitaciones. Y me imagino también parte del arriendo del local. Y aparte de eso ellos sacaban un porcentaje de las ventas. Está claro que vivir de la pintura no es algo fácil. Y más difícil aún cuando se constata que lo último que se está haciendo en arte, poco tiene que ver con el óleo. Es que lo último que se está haciendo en arte no tiene que ver con óleo. Tiene que ver con qué cosa. Con la computación, con lo digital, con, no sé, como el fotógrafo que fotografió a los desnudos. El tunic. El carro, el tunic. Son, eh, ya la obra de arte no, no, muchas veces no se puede comprar porque lo único que queda es un video. Claro. Y son, no sé, como estos otros señores que estuvieron también en el Museo de Arte Moderno en Santiago, de, de la licuadora con los peces dentro. Claro. Entonces, eso tú no lo compras. Pero eso es, digamos, lo que está de punta, digamos, ahora en la expresión artística. Es provocar. Provocar, dice Mauricio Morán, es lo que está de moda. Y, como buen realista, asume que lo que él hace, lo que los pintores hacen, es algo de modé. El óleo en realidad, ya casi creo que pasó de moda. O sea, como expresión de punta, no son otras las actividades, otros los materiales, no sé, la intervención de los espacios. El óleo en realidad, ya casi creo que pasó de moda. El óleo en realidad, ya casi creo que pasó de moda.